Música Control del proceso de construcción del entregable Toad con el Project Manager permite gestionar los activos del proyecto Vamos a activar la ventana del Project Manager El Project Manager permite crear cada uno de los proyectos Ya sea un proyecto de optimización, un proyecto de creación de un nuevo procedimiento Un proyecto de administración sobre las bases de datos Los separamos en cada uno de los libros azules Y definimos los accesos directos a cada uno de los objetos que se requieren para ese proyecto específico Un desarrollador en su día a día de trabajo pues va a trabajar con uno, dos o tres procedimientos Va a tener el acceso directo como en este caso les estoy mostrando Si quiero llegar a la función hago doble clic y estoy de una vez en la función No tengo que recorrer el resto de los objetos de la base de datos O estar modificando entre ventana y ventana para llegar a lo que necesito Rápidamente creo los accesos directos Incluso utilizo el esquema browser para crear esos accesos directos Selecciono el objeto que necesito, lo arrastro y lo suelto dentro del proyecto Para crear el acceso directo También puedo colocar cuáles son las actividades para alcanzar con éxito los objetivos del proyecto Y cada una de estas actividades va a tener tareas Y dentro de las tareas el detalle de lo que se tiene que hacer en esa actividad Con una fecha esperada de finalización De tal forma que el project manager me permite identificar cuáles tareas están finalizadas Cuáles tareas se están ejecutando actualmente Y cuáles tareas ya tienen a trazo Donde ya aparecen en rojo Para indicar que se tome una actividad sobre ellas El project manager se puede exportar Se puede compartir con todo el equipo Para que se esté trabajando siempre con los mismos accesos Gracias por ver el video Gracias por ver el video